Damos gracias a Dios porque podemos comenzar un mes nuevo, el mes de junio. Y justo hoy la Iglesia recuerda a San Justino, mártir. Él nació en el segundo siglo, cerca del año 100, y se convirtió el cristianismo a los 30 años. Era un gran filósofo, un escritor, y se opuso al imperio, pero escribía para los paganos, para convertirlos a la fe cristiana, y da testimonio de teología y de cristología, justamente en este ambiente donde nadie le creía. Y sin embargo, sufrió el martirio, porque justamente porque no le creyeron, y se oponía a la idea pagana, lo mataron. Junto con otro compañero, y el Evangelio nos habla, empieza el discurso o oración, sacerdotal de Jesús, en Juan capítulo 17, que nos acompañará toda esta semana. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús no habló más a los discípulos, sino que levantó los ojos al cielo, y oró a Dios, diciendo, Padre Santo, Padre Santo, cuida en tu nombre a lo que me has dado, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba yo con ellos, lo cuidaba, en tu nombre, con tu poder, el nombre y el poder que tú me diste. Los protegía, y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos, y su gozo sea perfecto. Yo le comuniqué tu palabra, y ellos han creído, y me han seguido. Sálvalo del maligno. Como dice también Jesús, el Padre nuestro, líbranos del mal, líbranos del maligno. Y por ello yo me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Entonces, esta oración de Jesús, es la oración del que se consagra al amor de Dios, para que este amor llegue a todos los corazones. Cuanto más lo necesitamos, ahora necesitamos nuevos justinos, nuevos Jesús, nuevos apóstoles, nueva evangelización. Porque este mundo en que vivimos, en el año 2022, tiene necesidad de estos nuevos testigos. Testigos del milagro de Jesús, testigos de la verdad de Jesús. Que el Señor nos dé, de ser nosotros lo primero, en testimoniar el amor de Dios. Y después, bueno, si alguien más quiere unirse a nuestro rebaño, bueno, el Señor sabrá cómo convocarlos. Pero nosotros, que hemos sentido este llamado, esta atracción, queremos ser testigos del amor de Dios. Y consagrarnos en la verdad, porque Jesús es la verdad y la vida. Que el Señor nos indique este camino, y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.